Este es un informe especial. ¿Cuál es la exigencia que ustedes tienen aquí? Mi nombre es Irma Almendárez. Hoy en día estamos aquí alzando la voz hacia Finanzas. ¿Por qué hacia Finanzas? Porque ya tenemos el F001 por parte de lo que es Gobernación y Proasol, pero ahora es de que Finanzas alega que no hay dinero. El dinero que ya ha estado otorgado para lo que es Apoautis. Sin tener en cuenta que no tenemos los fondos del 20% de funcionamiento de la institución de fondos internacionales del año 2023, ni el 60% que nos adeudan del año 2023 de fondos nacionales. Ustedes son una organización de apoyo a la autista, ¿verdad? Nosotros somos una organización sin fines de lucro que recibe fondos por parte del Estado de Honduras, asimismo una aportación de la mayoría de los padres que no tienen dinero, son de escasos recursos y reciben terapias, evaluaciones y seguimientos. ¿Nunca habían salido a la calle hasta hoy? Jamás habíamos salido a las calles. Habían sido el hecho de mantenernos siempre en la postura, pero hoy en día cuando se agotan las instancias y dice Finanzas, no hay dinero para darles, ya decimos esto ya es insostenible. Somos empleados y si los empleados nos paramos, las terapias también se paran. Y no solamente aquí en Tegucigalpa, sino en El Progreso, donde tenemos una sede en El Paraíso y en La Ceiba. Bueno, vemos aquí que de cierta forma, con su permiso, están habilitando el paso. ¿Por qué están habilitando el paso temporal? Lo desconozco, no sé si es... Ah, bueno, ya llegó la policía por aquí también. Al parecer, pues, hay presiones también de la gente porque hay un caos vehicular, compañeros. Mencionarle a la población que hay un caos vehicular en todo este Boulevard Suyapa, debido a esta exigencia que tienen los miembros de esta organización de apoyo a la autista, porque no les han pagado. Ya para concluir el contacto, ¿hasta qué tipo de acciones estarían dispuestas ustedes a hacer? Si ellos no nos responden hoy, vamos a dar hasta las 6 de la tarde. Si no nos responden hoy, y les pedimos perdón todavía a la ciudadanía otra vez. Si no nos responden hoy, el lunes vamos a tomar otras aquellas. Y no va a haber un carril ni dos, vamos a tomarlos en varios lugares, porque las filiales están el Progreso, el Paraíso y la Ceiba. Entonces nos vamos a tomar, porque son una cantidad de niños que vamos a quedar sin terapia. ¿Cuántos niños? Son 625 niños. Bueno, ustedes desde el 2007 están recibiendo fondos del gobierno a través de un decreto. Sí, de un decreto. Aparte, Finanza ya lo tiene usted, el RT1. ¿Qué les cuesta acreditarnos esto? No les pedimos mucho a Pouti, nunca ha sido bulla porque hemos hecho esto. Es primera vez que estamos haciendo esto y por favor, les pedimos que nos acrediten. Bueno, ahorita no van a suspender la toma. Solo van a habilitar un carril, ¿verdad? Van a habilitar un carril para que la gente nos entienda. Y mire, que no es que no queremos hacerles un daño. Pero a nosotros nos están haciendo daño y a nuestros terapeutas. Necesitamos que los terapeutas se vayan pagados. ¿Por favor? Sí, se atroche. Bueno, esto es lo que sucede aquí en el Boulevard Suyapa. El carril que está tomado es el que viene de la Basílica hasta el Estadio. También vemos la calle que conecta el Boulevard Juan Pablo II y el Boulevard Suyapa. Esta calle también está tomada, no hay paso, así que a tomar rutas alternas. Vemos que ya hay formación de caos vehicular, así que a tener paciencia. Esto es lo que sucede en esta zona de la capital de la República. Como han escuchado ustedes, están solicitando el pago de más de un millón de lempiras que les adeuda. Son transferencias que el gobierno tiene que hacer porque están establecidas en un PCM. Como ustedes observan las imágenes que muestra mi compañero Javier Arguijo, están aquí protestando frente al Hospital Escuela los miembros de esta organización de apoyo a la autista. Con este informe, regreso con ustedes. Sí, solo una duda, compañero Luis Anariva. Esto es lo mismo de Apoauti, ¿verdad? La asociación. Y lo que están exigiendo es que las autoridades de Proasol deben de hacerle lo que les corresponde la cuota autorizada como organización. Si me confirma, Luis. Tienen la F-05 de finanzas. Solo es finanzas que tiene que apretar el botón para que aparezca en la... Ya no es Proasol. Ahora depende únicamente de finanzas. Eso es lo que ellas han explicado, que ya depende de finanzas. No es Proasol, no es gobernación. Es ya una responsabilidad de la acreditación de los fondos exclusivamente de finanzas. Ya Proasol ya cumplió con su deber, ya gobernación ya cumplió, ya aquí es finanzas. ¿Quiénes nos han... Está lista la orden, ¿verdad? La orden ya la tenemos, la tenemos desde la semana pasada, donde está el F-001. Bueno, aquí la tienen y la vamos a mostrar a la población hondureña y también a las autoridades para que escuchen, aprovechen los espacios de HCH. Es importante. Creo que lastimosamente sí hemos causado un caos vehicular, pero estando en nuestras instalaciones se han hecho visitas, se han hecho llamados y no se nos ha escuchado. Es por eso que hoy en día salimos a las calles y a hacer una manifestación totalmente pacífica, pacífica, donde sí es cierto estamos afectando la situación vehicular, pero es necesario, es necesario alzar la voz, es necesario que escuchen y que sepan de que la mayoría de la población que asiste a nuestras instalaciones a terapia es lo único que tienen. Bueno, hay quienes no van a escuelas, hay quienes no tienen opción a más de atención que no sea Poautis y es por eso que estamos acá. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí está hecho el reclamo, hecha la petición. Depende únicamente de la Secretaría de Finanzas para que desembolse los fondos de esta organización. No son una organización pues que brinda un apoyo muy importante a las familias y también a los pacientes autistas de nuestro país. Seguimos nosotros aquí compañeros por el momento. Regreso con ustedes. Bueno, muchas gracias.